Música Vamos a entrar aca Para no ser macana Entramos aca y nos vamos un poquito Tranquilo Acá entre los yuyos Entre los yuyos Ponemos una marcha atras Bien tranqui Eh Vamos a poner la otra No estoy Más larga Música Pero ni que lo hubiese pedido domiciles Bueno Che y con la cual si no viene nada vamos no Yo no veo nada Yo no veo nada Upá ¿Y eso? Ah no loco no Nos dio como un ¿Viste? Como un mal Un mal de zambito ¿Qué fue eso? Una cosa rara Nos dio como un tiki-tac Estamos medio como loquitos Tenemos resorte para los costados también No hay que prolijo que somos ¿Cómo vamos a salir eh? En vez de salir así cortando pasto y yuyo de mano Salimos prolijo porque somos gente prolijo Y nos gusta este problema Eh eh Y no se si ¿Ah? No se si no me duele la muela Ajá Bueno Ahí vamos Che quemarlo del auto O como 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 Hubiese mojado una tarjeta o algo El de ahí de Petrobras ya nos vio Así que Olvidad Al tipo ese lo tenemos La semana que viene en teléfono Pero no le vamos a decir No 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 somos nosotros No se quien es usted Y colgase otra cosa No le vamos a decir Si señor Como nosotros Este En ese momento no teníamos ni Nada para dejarle Este Así que Bueno que suerte se comunicó Vamos a intercambiar Que le dijo su mecánico Eh Mucha pista Depende de lo que tenga ¿No? Un toque ahí en el Vamos a portarlo bien Porque Esto es recíproco Pa Le pasa a vos Y después de mañana Eh Le pasa al otro Y así ¿Qué dice El cliente Sí Dale Sacame el cartel Que me Debo doblar acá No sé Siempre te hacen lo mismo Te ponen El cliente Está esperando Dos horas Te ponen el cartel Y viene un Corte carretera ¿Viste? Y de repente PING Te pone de vuelta Otra vez la línea roja Resulta que tenías Que haber doblado Ja Pum ¿Te cobré loco? Nada Está horrible Este mono Che Tengo el Tengo el mate Acá Eh A ver Me eché Una mateada Opa Se dieron cuenta ¿No? Que cada vez que agarro El mate Me vean Porque miro Donde estoy Está re sensible Este volante De bichuco Re sensible El volante Del bichuco Le iba a arreglar El otro día La Esa ¿Cómo se llama? Esa Zona muerta ¿Viste? Porque Para no 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 estar así ¿Viste? Haciendo Cagada Vamos a mirar Y al lado La rueda ¿Vale cómo va? Oh Mirá cómo nos brilla Después no digan ¿No? Que Eh Que yo no se limpi Listo Que Eh Porque lo metes en el bar Y bueno Como que se hay que llegar A inventarse en el bar Yo que voy a hacer No Ajá Me gusta la cámara Ya Esta Viste Me gusta Antes meterme Pa' dentro ¿No? Este ¿Qué te iba a decir? Es que lindo Que lindo Pero Que lindo Lugar ¿No? ¿No es? A ver Mirá Una univo Violeta Bueno Así que Rostada Oh No te puedo creer Menos mal Que tenemos La estación de servicio Menos mal Menos mal Y que tenemos No No O sea que estoy Si De verdad Estoy un poquitito Una penita Cansado Porque pa' mandarme Esta es la cosa Tengo que estar medio Cansado y boludo Aparte Dale 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 Si vos Salís Dale Dale Ah no Pero tengo Cuarta Marcha atrás Cuatro Cuarta Marcha atrás Y esta Tiene que salir De una Ahí Que es la que Tenemos Forza Ahí Está La Las marchas Atrás Esas son Pa' Pa' viajar Marcha atrás ¿Qué hace? Pero La Fer Che No te espera Pero ni un cachito ¿No? Ni un poquito De tolerancia Te tiran El auto arriba Dejame pasar O te rompo Los dientes Así nomás Que barra Que pibes Vamos 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 Entrar acá El Oso Que azoy Está muy bien Así que no Pa' que Aprovechamos No aprovechamos Nada Lo tiramos Por esta Última Mirá como Le chifla El ¿Cómo van? Vamos Vamos Así Oh no Camino De tierra No No me gusta Porque puede terminar Mal esto ¿Viste? Por lo general ¿Viste? Que estos caminos De tierra Es como yo te digo El Viene Se viene El malón Que es el Todo Ese Ese camino Todo así Todo Cochambarroso Está Está Bárbaro ¿Ve? Va bien Por ahora Una suerte Va bien ¿Listo? ¿Qué? Opa Mirá La gente Laburando ¿Ve? Muy bueno Ahí vamos Ahora Lo único que falta Que la cámara Pegue Contra un árbol Y Y Qué raro Que las ramas No hacen No, no, no Peque el easy Está acá No, no Tranquilo Tranquilo Guapo Que Uy Mirá Como está Ey Pero que Un tiradero Eh Uy Qué feíto Pero Quíran Eso Tenedor O Camioneta Me parece Me parece Eran como Ambulancias Del infierno Cosa rara Una cosa rara En serio Uy 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 Estamos en un sexto Ay papá Bueno, vamos A ver que pasa Jodido, Carlos, eh Esto es más para romper todo el camino Ay, venimos ¿Qué? Dios mío Dice Lo que uno quisiera es romper nada, viste, acá Digo, a ver La grúa nos viene a levantar igual Tenemos ese tipo de seguro Pero Que necesidad, viste Mira lo que hace en este camino, eh No, no, no No, no No, no Claro, arriba aparece más, viste No, no No, no No, no No, no No, no No Esto viene bien atadito atrás No, no No, no No, no 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 Dios mío Dios mío Dios mío No 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 Oh que lo tiro Que lugarcito Bueno Llegamos al moco verde Ahora nos dice José señor José ve y coge trazo Oh, retrasado a tu hermana Oh, manga de... Buena segunda Ya están los de Imperial Qué lindo que está pintado el Imperial Me parece fino No sé si se dieron cuenta Que como son países de mucho calor Es teja Y techo chapa, ¿no? Todo así Bueno Así nomás Chiquilín Como te la cuento Ah, voy a tener que tirarlo Para acá Me parece Porque es la única manera Tira el aire Tira el aire Ah, mierda Tira el aire Yo con sueño, che No estoy muy bien Ah, y estos cosos Era que tenían Para doblar por atrás también Ah, y es cierto Que a penitas Vos le das Se va al carajo No, no, no Se van al carajo Se van al carajo Habrá que el encajón Me ponen las manos Para que no me toque atrás Claro Siempre me olvido Que estos cosos Goblan la La rueda de atrás ¿Serán esto que doblan la rueda de atrás? ¿O soy yo el tarama? Ah, pues soy yo el tarama Ah, pues soy yo el tarama Ahí nomás ¿Te gusta ahí? Ahí lo vamos a dejar Llegamos, loco Así que Podemos festejar con Tocame la unana Tocame la unana Casala unana Ja, 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 ja Che, gente Eh, como siempre Eh, mientras que voy apagando Las chiringbolos Voy sacando costo Freno de mano Apagando motor Apagando motor Ahí apagamos el motor Ah, que sueño que dice Como vos no sabés No tenés la menor Idea, papo Eh, bueno, nada Con, con mucha Con mucha Con mucha No, con mucho Con mucho Agradecimiento De mi parte Eh, por haber Eh, haberme acompañado Hasta acá Eh, vamos a despedir a A este Coso A ver qué es lo que nos dice Con retraso Al fin somos nosotros Eh, ja, ja, ja Yo sabía Con retraso Porque somos retrasados Y no, no Nos dicen, viste Pero no, güey Vos sos medio retrasadito Y uno no quiere creer Pero es la verdad Este Ah, vamos a Vamos a dejar la La máquina En algún lado Ah, es cierto que le metimos Siempre me dice un amigo Mira que si frenan las manos Andan mejor los camiones Está jodiendo Sí, sí, sí Le ponen una primera Sacá frenan las manos Salen cagando Mirá Este Y bueno, viste Siempre hay uno que Je Je Le toma el pelo Y bueno, qué va a hacer Lo que pasa es que viste Se nace Boludo No hay que Que estudiapa Boludo No, no No haces boludo En el caso mío Es Nato Che Loco Este Y así nomás Acá nomás Al rincón Al rincón Como nos dijeron Que tenía que ser No queremos que nos toque la trompa En el pasto Porque Somos boludo Apagamos por acá Apagamos motor Chicos Un millón de gracias Por acompañarme Y hasta acá Llegó mi amor Un abrazo grande Y Cerré por acá Chau 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 Gracias por ver el video.